Desde la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, se exhortó a la población zacatecana para tomar en cuenta una serie de recomendaciones a la hora de salir a vacacionar a propósito del próximo inicio de la temporada vacacional decembrina. De igual manera, se informó que estarán realizando rondines de vigilancia en los principales centros e instituciones educativas del municipio. Para evitar que estos espacios sean víctimas de la delincuencia. Pero pues no sé por qué tienen el olvido de dejar la bolsa arriba, dejar el abrigo, dejan cosas que representan un costo que puede favorecer a cualquier delincuente. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.